Así es, Tania, buen día, compañeros. Nosotros nos encontramos en la Facultad de Arquitectura porque en la jornada de hoy se va a presentar el proyecto El Cuidado en los LPEM, en los establecimientos de larga estadía para personas mayores durante la pandemia. Un proyecto realizado por el Centro Interdisciplinario del Envejecimiento del Audelar y también el Movimiento LPEM, integrado por familiares y residentes de estos establecimientos. Y para hablar y profundizar sobre el proyecto vamos a conversar con Lucía Bougliaccini, la arquitecta Lucía Bougliaccini, una de las integrantes de este proyecto, una de las que realizó este proyecto, y consultarla sobre cuál es la importancia de este proyecto, cuáles son los resultados que se van a presentar en la jornada de hoy en el Paraní. Mirá, el proyecto en realidad es un artículo 2 de la Audelar, que son proyectos que financia la Comisión Sectoral de Investigación Científica para tratar temas de interés de la sociedad y ayudar a la comprensión pública. Obviamente el envejecimiento es un problema y una oportunidad para nosotros y dentro de Uruguay hay más o menos 17.000 personas que viven en establecimientos de larga estadía. Estos establecimientos son los residenciales, los hogares, lo que comúnmente a veces se llaman geriátricos, antes se llamaban casas de salud. Durante la pandemia las personas mayores, y específicamente las personas mayores que viven en estos establecimientos, fueron las más afectadas. No solo obviamente por su mortalidad, por las comorbilidades que tenían, sino también porque fueron las personas que quedaron con más restricciones y encerradas, no solo durante los brotes, pero se tuvieron que tomar medidas, que se tomaron en todo el mundo, no solo acá, que afectaron de forma radical cómo se habitaba en el LPEM. Se restringieron las visitas, se prohibían salidas, se prohibieron salidas durante los brotes. Esto que se hizo para cuidar la vida biológica afectó mucho la ansiedad, afectó las actividades de la vida diaria, afectó los niveles de independencia y obviamente los distanció mucho de la sociedad. ¿Hubo impactos diversos de acuerdo a los centros de larga estadía en donde residían estas personas? Bueno, en realidad lo que pasó fue que las medidas fueron centrales y los LPEM tuvieron que acatar estas medidas, pero, y esto es una de las cosas a las que apunta el trabajo, cómo se logró llevar adelante en cada uno de estos y cómo participaron las personas mayores que viven ahí fue muy diverso. El trabajo trabajó tres líneas, una es, hizo una revisión biográfica internacional para entender qué pasó en el resto del mundo y cómo se trabajó el tema en el resto del mundo. En segundo lugar, hizo talleres con familiares, con cuidadores y con comisiones y direcciones técnicas, talleres de intervención para recoger datos de ellos y para poder cuestionar y volcar el tema de los derechos humanos en cada una de esas conversaciones. Y en último lugar, una campaña que es la que se larga hoy en el Paraninfo 6 y media. En esa campaña hay como dos grandes temas que se vuelcan. Una es que necesitamos un cambio de modelo de cuidados, que se aleje de una visión que solo piensa en cuidar la vida biológica y empiece a llevar adelante otro tipo de cuidados, porque ese lugar es la casa de ellos. Y debemos cuidar y respetar la Convención de Derechos Humanos de Personas Mayores que fue ratificada por Uruguay. Y el segundo punto importante es entender que ese LP, ese establecimiento, va a ser la casa de todos probablemente en un futuro, que tenemos que poder vivir bien, disfrutarla y que tenemos que poder participar en las decisiones que se toman. Y para eso hay un decreto, el 356, que ya lo establece. En otros lugares del mundo, para poder tomar estas decisiones éticas complicadas en la pandemia, se aplicaba el colegiado, es decir, se hablaba con todos los participantes. Nosotros tenemos el mecanismo, no lo aplicamos. ¿Faltó un abordaje más interdisciplinario durante la pandemia? ¿Se apostó exclusivamente a lo sanitario y eso tuvo un impacto en las personas? Sin duda, faltó un abordaje interdisciplinario, faltó un abordaje ético más claro y faltó asegurarse que estas comisiones de participación que el decreto determina se llevaran adelante para informar y permitir decidir a las personas mayores. Hay como un prejuicio en el cual pensamos que ellos no son capaces de decidir y eso no es así. Hay una gama enorme, no los podemos homogeneizar. Y esos espacios son su vida, pero su vida vinculada con la ciudad, con sus familiares, con sus amigos. Al día de hoy todavía hay centros en donde las visitas se restringen si llega a haber COVID. Pero esto es por fuera del COVID. El cambio de modelo de cuidados hay que hacerlo a nivel general para poder integrar este pedazo enorme de la vida que tenemos a la ciudad. Está yendo lo que es este proyecto directamente al afado y al tema de arquitectura. ¿Cómo se trabaja en los establecimientos de larga estadía a nivel arquitectónico para que sean lugares amigables, para que las personas pasen su vida en ese lugar que sea su casa específicamente, que la adopten como su casa? Bueno, mirá, en este proyecto participaron psicólogos, sociólogos, médicos, arquitectos, diseñadores y gente del movimiento de familiares y residentes. Los arquitectos lo que tenemos para aportar a todo esto es el diseño del hábitat y del espacio para que las prácticas espaciales se puedan desarrollar de mejor manera. Así como diseñamos casas, diseñamos ciudad, también regulamos urbanamente y espacialmente estos espacios. La normativa edilicia está muy desactualizada, tiene 60 años de desactualización y usualmente estos espacios, porque son en casas de alquiler o de otras maneras, tienen dificultad para mejorar las calidades. ¿No son amigables? No son amigables, no están bien vinculados con la ciudad, no están muchas veces cercanos a espacios públicos de disfrute. Hay algunos que sí, hay algunos maravillosos, como todo. Pero precisamos ajustar algunos temas normativos y sobre todo empezar a proyectarlos entre todos. Es lo mismo, va de vuelta. El tema de la participación. Tienen un diseño clásico de casa de salud de hace 70 años, ¿cuándo lo tienen? Existen algunos, obviamente, que ya lo han logrado. La idea es empezar a entrar en estos temas para la facultad. Recién hace 5 años que estamos trabajando en este tipo de proyectos con población envejecida o el envejecimiento en sí mismo, que es parte del ciclo de vida. Gracias, Lucía Bolliacchini, del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento de la Universidad de la República. Gracias por estos minutos con Ciudad Vida. Como decíamos, Tania, compañeros, en la jornada de hoy en el Paraninfo, sobre las 6 y media de la tarde, se estará presentando el proyecto sobre el cuidado de los LPM en el tiempo de pandemia y también esta campaña para mejorar la calidad de vida de los usuarios o de los residentes en estos establecimientos. Así que volvemos con ustedes.